Antes de volver Antes de correr Antes de empezar Antes del después Solo tengo mil deseos Una noche Hasta que no hubiera nada más Hasta que haya un final Hasta lo más allá Y no mirar atrás Y no mirar atrás Y me voy Cada hora es Cada hora fue el momento Hasta que no hubiera nada más Hasta que haya un final Hasta lo más allá No mirar atrás No mirar atrás El momento El momento No mirar atrás Es No mirar atrás Gracias por ver el video.